En el fondo de la mano suspiraba un pececito, en el suspiro decía, hola que tal mi jardincito. Ye ye ye, sobre la banda del jardín, ye ye ye, sobre la banda del jardín. En el fondo de la mano suspiraba una mejita, en el suspiro decía, hola que tal las trechitas. Ye ye ye, sobre la banda del jardín, ye ye ye, sobre la banda del jardín. En el fondo de la mano suspiraba una mejita, en el suspiro decía, hola que tal las lunitas. Ye ye ye, sobre la banda del jardín, ye ye ye, sobre la banda del jardín. En el fondo de la mano suspiraba un pulpito, en el suspiro decía, hola que tal las lunitas. Ye ye ye, sobre la banda del jardín, ye ye ye, sobre la banda del jardín. En el fondo de la mano suspiraba una sirenita, en el suspiro decía, hola que tal señoritas. Ye ye ye, sobre la banda del jardín, ye ye ye, sobre la banda del jardín. En el fondo de la mano suspiraba una sirenita, en el fondo de la mano suspiraba una sirenita, en el fondo de la mano suspiraba una sirenita.